Hola mis mejores amigos, que tal, como estan mis chiquitines que son los mejores del mundo Antes de nada, muchas gracias por dejar un pedazo de like con el debo meñeque Yo se que es muy difícil por vosotros, soy mas fuerte que Goku Así que lo habéis dejado ya, gracias de verdad Chicos, antes de nada bien, esos comentarios super mega épicos que dejáis en cada video Y ponedme vuestra idea porque estaré cargando a 10 de vosotros Y gracias por utilizar el código Axel Atina de Fortnite Que se viene un sorteito para todos los chiquitines que usan el código Axel Atina de Fortnite Antes de nada, quiero decir que este es el segundo capítulo de la mafia de chicas scammers Espero que os encante, ya que bueno, aquí viene la venganza Os va a encantar el video, miraros cada segundo porque importa muchísimo Chicos, nada más que deciros, quiero deciros también que soy lo mejor del mundo Y también que en tanto la descripción como arriba la etiqueta Aparece mi canal secundario donde voy a subir Battle Royale Espero que sea muy apoyado ahí Y suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún video Os quiero muchísimo chicos ¡Bomba, nada, perfecto! Mirad, esta es mi primera base, ¿vale? Del juego, desde que yo empecé a jugar, esta es mi primera base Y es super mega legal, vamos, legal no, legalísimo, vamos Es que es muy legal A ver, eh, os comento, esto es muy fácil Vamos a tradear, eh, yo quiero que me devolváis Eh, el arma esa es super mega exclusiva, el zapotrón de agua que me ha cambiado Que no puede ser, que me digáis que vayáis cambiando por ahí, ¿vale? En dúo y las cosas como son, no, no, no Yo he dicho 5000 de rayos sol y 5000 de radiantita por las armas esas ¿Qué os parece? Por todas vuestras armas, por todas vuestras, hombre Son 5000 de rayos sol y 5000 de radiantita Que yo no estoy jugando aquí Esto aquí tengo 5140 y de radiantita tengo 5500 Pero os voy a tradear 5000 de cada Me he quedado con un poquito A ver, veniros, veniros, veniros conmigo, veniros A ver, a ver, explícame por qué es cambio De hadas, sí, para mis compañeros de clase así chulearles Y luego recoger una recompensa de mi líder Es lo que hacemos, escameamos en dúo ¿Y te parece bonito? A ver A ver, la verdad es que sí Vale, veniros, veniros por aquí, esto es muy fácil Mira, voy a hacer aquí una base rápida, a ver Eh, mira, esto por aquí, esto por aquí A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto ¿Qué? Legal, eh, o sea A nosotros no nos escames, eh Aunque nos estamos jugando el inventario ¿Y yo por qué iba a escamear? Yo, totalmente legal Pues pensáis, esto es muy fácil Que te he dicho que esto es así Si, mira, estoy creando la base Ahora mismo estoy haciendo lo que viene siendo la base No lo estáis viendo, mire, mire Para que veáis Y esto, y esto justo lo, esto lo vais a tener aire libre, ¿vale? Para que veáis que ni os voy a encerrar ni nada ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? Me parece bien, me parece bien ¿Sí? ¿Os parece bien, no? Sí Vale Bueno, ¿cómo va esto? Bueno, ¿qué? Pues nada, ¿cómo vais? Yo esto lo cierro, está en mi parte Y vosotras vais a estar en esta parte de aquí Y me vais a tradear, ¿no? Bueno, está bien Me vais a tradear A ver, veniro, veniro Vamos a tradear Vamos a tradear primero armas ¿Vale? Que yo tengo por aquí algún arma que otra Vale, perfecto Entonces, eh Pues ponte por aquí, mira Te pones por aquí Y me va a soltar la miel justo aquí atrás Aquí Vale, está ahí Ahí, cha Me va a soltar la miel a ti Vale Voy a echar Poner ahí, poner ahí las dos Me va a soltar, mira Yo lo que necesito Ahí, no, justo aquí Aquí, ahí Ahí, ahí, un poquito más atrás Ahí, vosotras, a ver Tú, ¿qué es lo que me sueltáis? Mira, yo te voy a soltar Mira, mira ¿Qué me soltáis por esto? A ver, mira Yo voy a soltar aquí atrás A ver, esto es fácil Mira, aquí está el legacy Doble elemento, doble elemento Eh, doble físico Doble elemento Eh, este también, este también ¿Qué me soltáis por esto? Mira A ver Todas esas armas, ¿cuántas son ahí? Eh, una cuanta Una cuanta doble elemento La verdad, ahí hay una doble físico Pues entonces Tengo enterradora doble físico también Te tradeo Esto Esto es exclusivo, ¿vale? Bueno, espera Que lo suelta aquí Vale, que lo vea yo Ahí estamos Vale, y que más, que más, que más ¿Tenéis pica sombra, obsidiana y tal? ¿O no? Yo pica sombra tengo un poco Con el almacén No, no, no ¿Qué es lo que tiene aquí? Que tengáis aquí ahora mismo Que me interese Mira Tengo tu arma Vale, suéltame mi arma Venga, va, va Mi arma Ahí estamos Vale Y tres de estos ¿Te parece bien? Pues Vale, venga, más Acercaros Que menos mal Que coge unos cuantos Así que si no me los cambiabas todos Ya, ya Pero acercaros Venga, acercaros las dos Venga, te la dejamos en tres, dos, uno Ya Eh ¿Qué pasa? Venga No, no, en serio ¿Qué? Ábrenos No ¿Por qué voy a abrir? Bueno, bueno Ábrenos ¿Por qué voy a abrir? Ábrenos Ábrenos ¿Por qué voy a abrir? Que no se abre Bueno Mira Va, voy a mirar primero si No, no, no Espérate, espérate Voy a mirar primero si era mi arma, ¿no? Vale La he recuperado Sí señor Así me gusta Vale Scamers de mierda, tío No, vosotras A ver, a ver, a ver Yo confío en ti No ¿Por qué? ¿Por qué escameáis? Eso es una escamers A mí no me gustan los escamers A mí me gusta verlos sufrir Y punto Porque a ellos les gusta verlos sufrir Chiquitines Pues lo que hay Apagar Es lo que hay Que no te voy a devolver Nada Mira, si quieres Que te devuelvo el mapa Para ir hasta tu dignidad O sea, está hasta el fondo del mar Yo que sé Hasta tanto más por saco A mí no me vaciles, ¿eh? Pero Encima Encima Tú ahora mismo busca en Google ¿Dónde está tu dignidad? Y no te No te aparece Lo dignidad de los escamers No, sí Te pones No Error 404 Not phone Te aparece, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Cuerpo almendra Vamos a vacilar a mí Tú a mí, ¿eh? Antes Que se interesa Vale Tú quieres rayos sol O no quieres rayos sol Yo tengo ya mi arma Yo ya no tengo nada que perder Vosotras sois las que habéis perdido Hombre, ¿de qué vais vosotras? Bueno Yo quiero mi rayos sol Nueva técnica Oh ¡Oh! ¡100 de esto, loco! ¡100 de mineral! ¡Vamos! ¡Eso es exclusivo! ¡71 de miel! ¡Está hecho polvo! Tranquilo, tranquilo 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 A ver, os pides Venga Venga Vuestro cerebro Ojalá Ahí pone, mira A ver, a ver, a ver Tiene la marca de 0 IQ 0 IQ Tiene ese cerebro Está Vamos Estáis patrocinados Que no me vaciles Que no me vaciles Estáis patrocinadas Por el cerebro 0 IQ ¿Qué? Mira, mira Vuestro cerebro 0 IQ Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Que te voy a enseñar Lo que viene siendo Un buen tradeo legal Ahora mismo Espero que me traeré legal Vosotros Vosotras Entrad por la puerta de la derecha Venga, va Entrad por ahí Entrad por aquí Esto es muy fácil Mira, yo me voy a alejar Vosotras soltáis Desde aquí Desde este punto Soltáis un arma Y os va a volver Mira, si queréis Yo me alejo Yo me alejo Vosotras Vosotras soltadla Simplemente, mira Yo me voy a acordar Estoy alejado Mira, mira Soltad un arma Mira, mira como os va a volver Os va a volver directamente Mira ¿Os ha vuelto? Vale, si has visto Vale, cogedla Es simplemente para mirar Las armas que vais a soltar ¿Vale? Entonces esto ya Lo voy a cerrar Y vosotras me vais a ver Por esta parte Mira Me vais a ver por aquí ¿Me estáis viendo? Vale Sí, sí Entonces Mirad la ventana exactamente Que os voy a soltar Lo que viene siendo A ver, me voy a colocar aquí ¿Vale? A ver, os voy a soltar Todo esto ¿Qué es lo que me dais por todo esto? Me hemos dicho ¿Qué es lo que me dais por todo esto? El rayo, eh Y la radiantita Sí, sí El rayo y la radiantita Yo os voy a soltar Todo esto Mira, todo esto Lo voy a soltar Mira, mira, mira Todo esto, papá Mira todo esto ¿Suelta, suelta? Sí, sí, sí Yo suelto Mira, mira, mira Uy, uy, amigo Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Mira, mira esto A ver ¿Qué es lo que me vais a dar Por todo esto? Esto es fácil A ver, te parece A ver, te digo, eh Te esgradeo Mira, 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 mira Mira, mira, mira 5 mili Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira cuánto rayo sol Y radiantito Yo soy ilegal Me tenéis que soltar Todo el inventario Todo el inventario Es simplemente Pero todo de golpe Sabo, no Para que no se buguee Vale Vale Yo suelto Aquí, mira, mira Podéis ver Mira, mira, mira Mira cuánto rayo sol Y radiantito Mira, acercad aquí Acerca la ventana Mira por aquí Mira que bonito Yo lo he visto 5 mil de rayo sol 5 mil de radiantito Todo esto Abrimos y punto Venga, soltame Todo el inventario aquí Soltame aquí En el punto de la cadera No te preocupes Yo no escameo Te he dicho Venga va Soltarlo Y soltando Y soltando Y soltando Todo rato 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 Vale, vale Vale Venga, venga 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 Sí, sí Señor Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Ahí va Vale, vale Vale, vale Perfecto Sí Ok ¿Qué haces? ¿El qué? ¿Qué he hecho? Scammer de mierda ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dime Mis armas Mis armas Me las devuelves Me las devuelves Tío, que no tengo nada Bueno Que me des mis armas Pero no tuviste nada Desde que perdiste la dignidad Scammer A ver No, si llegáis abajo No, amigo ¿Os habéis quedado sin nada? ¿En serio? Hombre, pues sí Mira, una cosa ¿Sabéis que si llegáis abajo Del todo las dos corriendo Vais a recuperar Os vais a poner aquí O vos teletransportáis, ¿no? Ahí abajo Seguro No, pero Sí, como me Hostia, lo voy a cerrar No, lo voy a cerrar Antes que vayáis Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Escúchame Mejor lo cierro Lo cierro A ver, a ver La voy a cerrar No puedo cerrar Que no Mis armas Toma ¿Pero qué haces? Ahí estamos Que no me vaciles Escúchame Es lo que hay Que es lo que hay ¿De qué vas? Pues nada Yo me voy a quedar con tu arma ¿Vale? Esta La voy a regalar Me las devuelves, ¿eh? Me las devuelves ¿Eh? Sí, sí Pide Escúchame El mes que viene Es una broma, ¿no? ¿No? ¿Broma? ¿Pues cuál? ¡Hombre! ¿Por qué escamea? Esto es una lesión Mira, si no volvéis a escamear Escúchame La líder esa ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que hacerle caso a la líder? En plan de Cos de rayos sol Y de radientita Por escamear Sí, porque si somos Millonetti sin el salvar, hombre Ah, que soy millonetti Pues escúchame Escúchame Me estás viendo, ¿no? Pues escúchame Te has quedado sin esto Es que te has quedado Te has quedado pelado Porque sí Ábreme, ábreme Para de vacilar, mía Pero que yo no voy a abrir No voy a abrir nada Papá Otra arma, mira Es lo que hay Porque soy escamer Vosotros me hayas escameado primero, ¿no? Punto Yo no la versión Escúchame, escúchame ¿Qué? ¿Qué? A mí me has vacilado El otro día me escameaste ¿Y ahora? Pero Me escameas tu alimentario ¿Tú de qué vas? ¿Por qué? ¿Yo qué voy? Es lo que hay Tú vas escameando Vais escameando en dúo ¿Y tú? ¿No? ¿Qué es eso, baby? Pam, pim, pam Pium, pium, pium ¿Me lo devuelvas? Pi, 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 pi Y acogecita para llorar al parque, ¿vale? Tienes que acogecita Que no, pero afiles A ver, una cosa Una cosa Voy un momento al baño Voy a hacer caca pensando en ti Pero ¿De qué vas? ¿Pero puedo ir al baño a hacer caca? Vengo rápido Mira, tardo media hora Sabo, ¿no? Hombre, hijo mío ¿Qué vas a acabar ahí? ¿Voy a España? No, no Voy a plantar un bosque En honor En honor A la escameada que te he metido En bosque pedregoso Voy a plantar Un bosque pedregoso en el baño ¿Qué te parece? Un bosque en vuestro nombre La mafia de chicas Camer ¿Qué os parece? Bueno, lo que tú digas Ahora ¿Y vuestra líder? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde está vuestra líder? ¿Dónde está la papanata esa? ¿Dónde está? Vuestra líder ahora se une ¿Eh? Te vas a cagar ¿Ah? ¿Que se va a unir en serio? Te vas a cagar Te vas a cagar Pero Sí, me voy a cagar un momento Sí, he dicho que me voy a cagar Que me vais a contar lo que yo ya sé Me voy a hacer caca porque sí Te pones vacilón, ¿no? Como en los sims A ver, que en los sims sale tu padre Diciendo Hello A mí eso no me importa Tu padre ya Ahí conocía a tu mamá En los sims 3 Lo conocía por ahí ¿Eh? ¿Cómo? Sí, ¿no? Claro Anda, párate, párate Y dame la almohada Si tu padre iba por la calle Con el walkie talkie Por ahí Sí, ¿no? Sí, hablando por ahí Con la gente Hola, hola, hay alguien Hola Y nadie le respondía Una armadura y un gran corazón En Fortnite Me conocen como el recalzador De scammers ¿No sabéis qué son? Son estafadores Que roban armas y materiales Típico jugador sin sentimientos Que roba armas Y no tiene ningún remordimiento No obstante